Muy buenas noches, nosotros somos la Agencia de Publicidad Enfoque Creativo, el cual está conformado por Clemen, Scarlett y quienes habla, Ángela. Bien, respecto a la ficha de campaña, tanto la empresa y la marca es Louis Botanicals, el producto que nos vamos a enfocar en sí es toda la línea y la campaña se encuentra en mantenimiento. La justificación es que Louis Botanicals es una marca especializada en cosmética natural y está en un mercado de crecimiento gracias a las nuevas tendencias del mercado del cuidado del planeta y también del cuidado personal. Objetivos de la investigación Para ello, hemos identificado un objetivo general y tres objetivos específicos. En el objetivo general es identificar el comportamiento de compra de las mujeres de 18 a 25 años que usan productos cosméticos naturales. En los objetivos específicos, uno de ellos es analizar el perfil de las mujeres de 18 a 25 años que usan cosméticos naturales. También analizar las preferencias de las mujeres de 18 a 25 años que usan cosméticos naturales. Y por último, determinar los factores que influyen en la decisión de compra de cosméticos naturales en las mujeres de 18 a 25 años. Las técnicas de investigación que hemos utilizado son Focus Group. Hemos hecho dos Focus Group. Cabe resaltar que ambos Focus Group han estado conformados por seis mujeres dentro de las edades de 18 a 25 años y han sido realizadas mediante eso. En las conclusiones que hemos obtenido de los Focus Group es que las mujeres buscan productos que evidencien una relación entre el cuidado de su piel y también del medio ambiente. Además que las mujeres tienen cierta tendencia de ambientalistas y animalistas, lo cual quiere decir que prefieren usar marcas que no testean animales. Además que las mujeres suelen comenzar a usar cosmética natural por problemas en la piel, por recomendaciones y por anuncios en redes sociales. Además, consideran que el cuidado de su piel desde jóvenes es primordial para evitar así el envejecimiento prematuro. Y además que valoran la calidad y los ingredientes antes que el precio. ¡Ves! Me puse. ¿Le mente? No, disculpe, no había un prójimo. Para analizar la situación, hemos usado la técnica FODA. Hemos sacado unas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. La mayor fortaleza de Loo Botanicals es de ofrecer los productos de cuidado de la piel naturales y orgánicos. Una debilidad puede ser que está una marca relativamente nueva y no tiene mucho reconocimiento. Una oportunidad puede ser que el mercado de productos naturales y orgánicos está en constante crecimiento. Y una amenaza puede ser que la competencia en el mercado de productos naturales y orgánicos es cada vez mayor. Después, hemos sacado un gran problema y desafío de la marca. Es que el público objetivo no tiene conocimiento de la marca Loo Botanicals ni de lo que ofrece la marca. Para responder a este problema, hemos sacado unos insights. Son que las mujeres invierten en belleza porque no quieren coger el riesgo de sacrificar la calidad por su piel. Las mujeres que compran cosméticas naturales se sienten bien como personas porque están cuidando el planeta. Las mujeres asocian el no usar químicos en su maquillaje con el cuidado de la piel. Y también confían más en las marcas transparentes y honestas. Para nuestra estrategia publicitaria, hemos sacado un público objetivo. Este público objetivo sería una mujer entre 18 y 25 años que se apasiona con el maquillaje y el cuidado de su piel. Que está entrando en el mundo de la cosmética natural, que usa productos orgánicos y naturales y que no sabe qué tipo de piel tiene y necesita asesoría sobre acné o puntos negros. En la siguiente diapositiva, hemos sacado tres objetivos de comunicación. El primero es presentar a los botanicals como la marca de cosmética natural y orgánica peruana. También tenemos que resaltar la propuesta y lo que significa club botanicals. Y finalmente conectar con las consumidoras que tienen una alta orientación al estilo de vida saludable y natural. Vamos a continuar con la promesa o posicionamiento que ofrecemos para esta estrategia de publicidad. En este caso, se ofrece prometerle al público objetivo el siguiente posicionamiento. Lubotanicals es la única marca peruana de cosmética orgánica y natural que cuida la piel. Siguiente, por favor. Esta promesa se sostiene en la ventaja diferencial y es que Lubotanicals provee los productos para la piel que son preparados con ingredientes orgánicos y naturales, son de la mejor calidad y cuentan con un performance estudiado y avalado por la ciencia por científicos profesionales. Siguiente, por favor. Los tonos de comunicación que vamos a utilizar para esta propuesta van a ser un tono cercano, amigable, que sea de confianza y que sea honesto. Asimismo, las apelaciones que van a primar en esta propuesta son 20% racional para poder brindarle al público objetivo las razones y las ventajas de los productos, emocional al 40% porque queremos conectar bastante con el público objetivo y sensorial al 40% también porque queremos que ellas sientan cómo este maquillaje las va a hacer sentir, que podamos apelar a las sensaciones para que ellas puedan elegir al final del día el producto. ¿Verdad? Siguiente, por favor. Bueno, el concepto creativo que se está proponiendo en este caso es Lou Botanicals vive la belleza y siente la naturaleza. Vamos a presentar la propuesta. La propuesta en este caso es un spot de televisión, lo estamos presentando mediante un photoboard. Este photoboard cuenta con nueve escenas, vamos a pasar a explicarlas. La primera escena abre el comercial con el sonido y la escena de una alarma a las 6 de la mañana. La primera escena da paso a una escena de una mujer, básicamente con las características del público objetivo, lavándose el rostro con los productos de Lou Botanicals, donde los sonidos de fondo van a ser el agua que cae y el silbido de la tetera para evocar un poco lo que es la mañana. La tercera escena vamos a presentar el producto, donde una voz en off nos va a decir Lou Botanicals, la primera marca peruana de cosmética natural. En una siguiente escena vamos a presentar los ingredientes para resaltarlos. Asimismo, la voz en off va a comentar con los mejores ingredientes de Bulgaria, Francia y Egipto para cuidar tu piel. Pasando a una escena donde se enfoca en toda la línea de productos a presentarlos y a mostrarlos, como son los bálsamos, los tónicos, etc. La siguiente escena se muestra a los científicos revisando las fórmulas, junto con una voz en off que comenta con las mejores fórmulas revisadas por los mejores profesionales. Y la penúltima escena se va a mostrar nuevamente el producto, haciendo un primer plano a la marca. Y ya la novena escena va a cerrar con el logo de Lou Botanicals, con un fondo blanco y una voz en off, que va a comentar el concepto, el eslogan de Lou Botanicals, vive la belleza y siente la naturaleza. Esa es la propuesta del spot de televisión. Y ahora vamos a pasar a la siguiente para comentarles por qué esta propuesta es la que debería elegir el cliente. La propuesta está presentando la línea de productos y está resaltando sus principales ventajas, como sus ingredientes y su calidad. Mencionamos que uno de los objetivos era presentar la línea, porque uno de los mayores problemas era que el público objetivo no la conocía. Además de presentar toda la línea de productos, estamos resaltando la ventaja diferencial, como es la calidad de los ingredientes y que son avaladas por los mejores profesionales científicos. Todo esto hemos logrado estructurarlo en un spot de televisión. También tenemos que la propuesta responde a las necesidades del público objetivo respecto al cuidado de la piel y lo natural. Hemos hecho una investigación tanto en fuentes secundarias como en un focus group donde el público objetivo nos ha comentado cuáles son sus necesidades respecto a cuidarse la piel y es que desean productos naturales, productos orgánicos. Y bueno, mediante esta propuesta estamos presentando y estamos cubriendo estas necesidades. Por último, comentar que el spot televisivo está estructurado acorde a los resultados del focus group. Otro de los resultados que nos da el focus group es que el público objetivo desea ver la verdad, desea ver procesos honestos y desea ver cómo su maquillaje está formulado. Por eso también hemos incluido escenas en donde se puede ver cómo los mejores profesionales revisan estos productos para asegurar su calidad y el spot de televisión está estructurado acorde a ello. Bueno, sin más que decir, estamos presentando las fuentes de donde estamos sacando la información de la investigación secundaria. Están presentadas aquí. Y por último, les queremos agradecer su atención. Muchas gracias. 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 Gracias.